Dame, dame, dame tu anillo, no quiero saber más nada, no quiero compromiso, dame, 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 no, por favor, yo quiero romperlo, rompiste mi corazón, y dame, 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 dame tu anillo, no quiero saber más nada. ¿Qué decían? Sí, buenas noches, busco a la familia... Coen. ¿Qué pasó? Nos afanaron el auto. ¿Qué? Esta ciudad se está poniendo cada día más insegura. Papá me manda. Sí, a mí me asaltaron una vez. Y te quedás quietito hasta mañana a la mañana. ¿Qué? O si no, mi Torino Colorado se ha dormido en el camino, mi Torino Colorado se ha quedado en el camino. Y yo adentro del Torino me quedé contigo. ¿Tocamos el timbre? Yo me encargo. Buena madera, ¿eh? Y va a ser difícil, chico. Pero no es imposible. Aquí no hay nadie. Listo. Nosotros decidimos si hay alguien o no. ¿Está? ¿Están listos, muchachos? La cuenta de luz que van a tener que pagar. La cuenta de luz que van a tener que pagar. La cuenta de luz que van a tener que pagar. La cuenta de luz que van a tener que pagar. La cuenta de luz que van a tener que pagar. La cuenta de luz que van a tener que pagar. La cuenta de luz que van a tener que pagar. La cuenta de luz que van a tener que pagar. Gracias por ver el video.